Nos enamoramos Desde que nos vimos Fue todo tan lindo, romance divino Como es el amor Y ahora nos amamos Con tanto cariño Amantes, amigos Vivimos unidos En todo tú y yo Solo quiero estar contigo Solo conmigo Me gusta estar donde estás tú Me gusta vivir contigo Solo conmigo Llenarme de tu juventud Tus ojos mexicanos lindos Que solo amor se mire en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Me gusta que estés conmigo Solo conmigo Me gusta que estés donde estoy Me gusta ser tu amante Y también tu amigo Llevarte por donde yo voy Tus ojos mexicanos lindos Que solo amor se mire en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos A, 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 na, 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 na Me encantan, que me encantan Tienes unos ojos lindos, tan hermosos Me encantan, que me encantan Tienes unos ojos tan hermosos que me estan volviendo loco, loco, aja, yeah, yeah Tienes unos ojos tan hermosos que me estan volviendo loco, loco, aja, yeah, yeah Tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo loco, 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 loco Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah, yeah Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah, yeah Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah, yeah Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, 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 sueños Tienes unos ojos lindos tan hermosos, me encantan, que me encantan Tienes unos ojos lindos tan hermosos, me encantan, que me encantan Son lindos, que solo amor se mide en ellos Yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres vellos Y son lindos, y solo amor se mide en ellos Yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres vellos ¡Gracias!